Navidad llegó, es hora de cantar, con nuestra banda, en Freddy Berbuitza, con Foxy, Freddy, Chica y Bonnie, vamos a reunirnos que es la hora de cantar. Hey, esperen, esperen, ¿dónde está Bonnie? Por todos los lugares lo he tratado de hallar. Hey, esperen, esperen, ¿dónde está Bonnie? Si no lo encontramos no podremos empezar. Foxy lo buscó, ¿dónde podrá estar Bonnie? ¿Dónde estás? Al fin te encontré. ¿Qué haces aquí? Debemos dar el show. Vamos, ponte de pie que debemos ir a cantar. Espera, espera, déjame aquí, me han quitado el rostro, no deben de verme así. Espera, espera, déjame aquí, vete ya, déjame aquí, que yo así no iré. Foxy se negó, yo sin ti no iré. Tú espera aquí, que yo te ayudaré. Foxy fue allá, otro rostro buscó. Bonnie es mi amigo, no, no puedo defraudar. ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá? ¿Dónde un rostro hay? Otro rostro de bailar y a Bonnie ayudar. ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá? ¿Dónde un rostro hay? Si no lo encuentro, Bonnie triste se pondrá. Foxy lo encontró, otro rostro al fin, no perdió el tiempo y con Bonnie fue. Mira que encontré, a Bonnie le mostró. Otro rostro para ti, al fin lo encontré. Te pondré, te pondré, este rostro a ti. Quedarás como nuevo, yo te arreglaré. Te pondré, te pondré, este rostro a ti. Ya verás, te cumpliré, como nuevo quedarás. Foxy lo cumplió, y a Bonnie reparó. Bonnie está feliz, y lo abrazó. Vamos Bonnie ya, debemos dar un show. Ponte ya de pie que es la hora de cantar. Hey, Navidad, Navidad, feliz Navidad. En Freddy Fazbear Pizza todos a celebrar. Hey, Navidad, Navidad, feliz Navidad. Te deseamos lo mejor y pasala genial.